Hola, ¿qué tal? Informar sobre la situación que prevalece aquí en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Es una instrucción que nos da nuestro señor rector, el doctor José Guadalupe Salazar, el suspender actividades tanto académicas como administrativas, en tanto no se revisen las instalaciones. Hubo daños menores en instalaciones, hubo algunos problemas con personas con crisis emocionales, pero no pasó a mayores. Entonces no habría clases jóvenes universitarios este día, hasta nuevo aviso, en tanto se revisen las instalaciones y se salvaguarde la salud y el bienestar de todos los universitarios. Sí, muchas gracias. Comentarles también que se han hecho revisiones en las otras instalaciones del Centro Universitario, como Gómez Parías, Casa del Arte, hasta el momento no se presentan afectaciones mayores, sin embargo, con la intención de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria de Cusur, nuestro rector ha determinado que hoy se suspenden clases. Les pedimos por favor a todos que estén muy atentos a los comunicados de los coordinadores de carrera o a los medios oficiales de Cusur, redes sociales también, para poderles notificar de cuándo sería la reincorporación a las labores cotidianas. También aquí el maestro Aarón les estará compartiendo algunos de los preliminares de la primera evaluación física. Por parte de la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario del Sur, ya se hizo una evaluación preliminar, una evaluación de daños a los edificios que nos reportaron. Son daños menores, ya se ha implementado lo que es nuestro sistema de comando de incidentes con apoyo de los diferentes maestros que imparten aquí también asignaturas en el centro universitario y pues vamos a hacer más evaluaciones técnicas en conjunto con profesionales y determinar la situación y ver cuándo sería el retorno a las actividades. Es muy importante informarles que solamente hagan caso a los comunicados oficiales que el propio Cusur en la Universidad de Guadalajara determinen para el retorno seguro a actividades académicas.